Hay hombres, y con ritmo y sabor, para ti corazón juguetón, aquí llega, se han polido, sus tibados, cumbia, pero que sabor que te traigo, corazón juguetón, oye como dice Corazón juguetón, corazón juguetón, ya no puedo tenerte quieto, todas las mujeres te quieren tener, dime cuál es el secreto, todas las mujeres te quieren tener, dime cuál es el secreto Te sigue Rosita y Asunción, Anita, Sofía y Josefina, corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las domina Corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las domina Corazón juguetón, corazón juguetón, ya no sea tan presumido Todas las mujeres se mueren por ti, ya ninguna las temido Todas las mujeres se mueren por ti, ya ninguna las temido Te sigue Rosita y Asunción, Anita, Sofía y Josefina, corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las domina Corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las domina Corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las domina Corazón juguetón, corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las domina Y seguimos marcando la diferencia Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor ¡Gracias!